¿Qué es el programa de Cero Tolerancia a la Violencia y al Maltrato? Bueno, nosotros tenemos un programa que es de cero tolerancia a la violencia, al maltrato y por eso es que estamos programando una serie de charlas tanto para los estudiantes, para los profesores y también para los padres de familia, de manera que podamos evitar y concientizar a los chicos de que tienen que vivir en un ambiente armónico, en un ambiente de fraternidad y de amistad. Este proyecto nace justamente como una campaña de concientización hacia los colegios, los estudiantes de colegio, para darles a conocer sus derechos y sus deberes y también tocar los temas de violencia, ya que sabemos de que existen diferentes tipos. Lamentablemente en estas épocas este tipo de violencia se ha visto incrementada y nuestros niños y jóvenes deben tener presente que tienen derechos, que tienen deberes y qué actividades o qué actos no realizar o qué realizar para combatir el bullying. Fue divertido charlar con ellos, saber sus experiencias y enseñarles un poco acerca de todo lo que son sus derechos, sus deberes y lo que deberían hacer cuando se les vulnera todo esto. Con respecto a la violencia, pues entonces, no quedarse callado, no hablar, o sea, si puedes hablar con tu padre, con tu madre, con tus amigos, con las autoridades del colegio, con las autoridades ya si es grave, digamos, municipales, gubernamentales, etc. El tema es comunicar, no quedarse callado, no dejar que la violencia se mantenga ahí y que se siga expandiendo. La violencia se mantenga a ver. ¡Suscríbete al canal!